El Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, resolvió que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados sea la encargada de tramitar la ley contra la especulación de tierras. Cristian Hidalgo nos amplió la información desde la Asamblea Nacional, donde además se entregó un reconocimiento a destacados deportistas ecuatorianos. Cristian, adelante. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en una ceremonia muy emotiva, los deportistas que forman parte de la delegación paraolímpica ecuatoriana que defendió los colores del país en las Olimpiadas de Río de Janeiro este año, recibió una condecoración por parte de la Asamblea Nacional. Posteriormente, también fue condecorado el Club Independiente del Valle por su participación en Copa Libertadores y la ayuda que a través de eso entregó a las zonas afectadas por el terremoto. Cambiamos de tema y les contamos ya en el ámbito político que esta mañana el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, resolvió que sea la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados quien tramite el proyecto de ley contra la especulación del suelo, que deberá ser analizado en aproximadamente 23 días de aquí en adelante. Tenemos hasta el 30 de diciembre para podernos pronunciar dentro de los debates. Pero además contarles también que existe la posibilidad que esta tarde la Comisión de los Trabajadores apruebe el informe final del proyecto que regulará a los feriados y que viabilizaría, por ejemplo, que el 26 de diciembre de este año y el 2 de enero de 2017 sean considerados como días de descanso. De no tener veto yo creo que estaríamos en los tiempos necesarios para que el proyecto de ley pueda estar en vigencia ya en Navidad y Año Nuevo. Tan solo para finalizar contarles que en estos momentos continúa la sesión del pleno que hay en la Asamblea Nacional y que se desarrolla el segundo debate del Código del Ambiente. Y obviamente nosotros en la noche les tendremos más detalles. Muy buenas tardes.